Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más en Calouti Mobile. Bueno, ya casi un día para que empiece la nueva temporada 2. Vamos a ver lo que creo que son las últimas novedades de la temporada 2. Donde ahora ya tenemos lo que es el contenido al 100% de todas las ruletas, a todos los personajes y más cosas que veremos el día de hoy. Así que ya sin nada más que decir, vamos a comenzar con la primera noticia. Y es de que ya tenemos lo que son imágenes oficiales del contenido de todas las ruletas para la temporada 2. Donde de primera tenemos a la de la Nyx legendaria que al final si era esta skin que vimos en los primeros teasers. Y además que viene junto con una HS405 legendaria. Si no me equivoco con esto, la Nyx sería el segundo personaje legendario contando de primera al Reaper legendario. Que llevaría un arma principal legendaria y no secundaria. En la segunda ruleta tenemos a esta versión de Sofía la cual se vio en los recientes trailers. Y que vendría con una Fennec legendaria que tiene una skin tremendísima. En la tercera ruleta está Kilgore que vino en el pase de la temporada 3 del año pasado. Que viene con una M4 legendaria en forma de guitarra. Muy curioso la verdad. Y que también esta versión legendaria de la M4 vendrá con el nuevo accesorio que es el lanzagranadas. La cual se podrá desbloquear por medio de eventos. En la cuarta ruleta tenemos una vez más a Kestrel. Que esta vez vendrá con lo que es la versión legendaria de la nueva arma Maddox. Y ya de última ruleta está el personaje de Daimir. Que viene con una brutalísima skin de una GKS legendaria. Lo siguiente que tenemos son cosas con respecto a la nueva actualización del juego. Que no sé si al subir este video ya haya salido. Pero bueno. Aquí de primera verán lo que son algunas nuevas pantallas de carga en relación a la temporada 2. Y otra imagen donde se ve la nueva interfaz de la lobby. La cual tiene de fondo el próximo nuevo mapa Diesel. Otra cosa de esta sección es sobre una imagen del nuevo accesorio de la M4 que es el lanzagranadas. Que ahí lo dejo un rato para que le echen un vistazo. Ahora ya siguiendo con otras novedades. Tenemos que desde la versión de Corea se filtró lo que es esta nueva opción. Que al parecer permite que las miras de punto rojo se les pueda aumentar el FOB. Donde ahí verán la supuesta diferencia al momento de que se aplique esta opción. Sobre esto dicen que al parecer estará en la nueva actualización. Pero de no ser así vendría aún en la temporada 3 o en otra temporada futura. Aparte hay de que han posteado esta imagen. En la cual describen lo que sería el personaje que darán gratis por inicio de sesión. Que para la temporada 2 vendría a ser esta vez Blackjack. Que viéndolo bien se ve un poco parecido a uno que tuvimos como recompensa en Ranked. Pero eso no quiere decir que esté mal. Sobre todo que aquí hay otra imagen donde nos muestran a esta Manta Ray que tuvimos también por inicio de sesión. Y es que volverá para la siguiente temporada de seguro por medio de piezas. Y hablando de cosas gratis. Si recuerdan en los videos anteriores sobre la descripción del próximo gran evento. En una de las recompensas se mencionaba un skin para el Capitán Park. Y bueno. Esto lo que están viendo es el skin del evento. Y lo único que puedo decir que a esto se le puede llamar un completo repintado. Pero bueno. Ojalá más adelante puedan mejorar un poco más estas recompensas de los eventos. Porque la verdad. Si pueden mejorar mucho. También hay noticias de que el servidor de pruebas chino. Al parecer estará iniciando el 24 de febrero. O sea. Dos días después de que haya iniciado la temporada 2. Donde puede que de ahí ya estén revelando el contenido que veremos para la temporada 3. Y posiblemente también para la temporada 4. Además hay lo que son las cajas de pago que solo habrá 7 en total. Donde vemos algunas cosas destacadas como una Park. Una Lapa. Un M13 que parece del modo Zombies. Otra Park. Un Yakal. Una ICR. Y Stitch. Otra cosa que hayas con respecto al nuevo arma Maddox. Donde ahí vemos algunas cosas que tendrá como de sus accesorios. Ya sea empuñaduras, cargadores, cañones y culatas. También de los camuflajes ya sea los completistas. Como de las ligas pioneras. Y de su versión épica del próximo pase de batalla. Que aquí vemos como es. Y está asombrosa. Y espero que sea mañana para comenzar a subir el pase. Y así obtener esta grandiosa skin. Y ya para terminar acá tenemos a los personajes que tendremos para la temporada 2. Ya sea de pase de batalla, cajas, ruletas, eventos, etc. Y de estos hay unos 19 en total. No sé si serán todos ya que hay pocos. Pero creo que la razón de esto es que los otros personajes. Son reciclados de contenido antiguo. Como de la AK-47 Mítica. Y de la Manta Ray que mencionamos atrás. Así que de estos 19 personajes que estamos viendo. Son los que son completamente nuevos para la siguiente temporada. Y bueno gente eso es todo por el video de hoy. Pues parece que con esto ya sabemos al 100% de lo que es todo lo que vendrá para la temporada 2. Así que bueno gente una vez más muchas gracias por seguir apoyándome. Y siguiéndome en referente a las noticias de Cosmobile. De verdad muchas gracias. Y bueno con todo esto ya solo queda esperar hasta mañana. Para ya tener tanto la nueva actualización. Como de la nueva temporada 2 de este 2023. Por lo que bueno gente hasta aquí el video. Y si les gustó dejen un buen like. Compartan si les agradó. Y sobre todo dejar su opinión en los comentarios. Bueno sin nada más que decir. Muchas gracias por verme. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.